qué tal cómo estás mi nombre es jordiana medina bienvenido a redes sociales para tu negocio en este programa vas a aprender todo lo que necesitas para tu estrategia de marketing digital tenés listo todo anotador lapicera cuaderno comencemos me imagino que estás del otro lado pensando qué interesante esto de las redes sociales pero la verdad no tengo ni idea no sé cómo aplicarlo a mi comercio no sé por qué debería estar ahí realmente podré yo hacer una estrategia de marketing digital bien todas esas dudas serán despejadas en estos minutos y me encantaría arrancar el programa con un dato en concreto que la verdad que te va a ayudar un poco a poner los pies sobre la tierra no hay un dato que dice que los jóvenes de 13 a 17 años son los más enganchados a redes sociales y del otro lado vas a pensar bueno la verdad no me interesa un chico de 13 14 o 15 años yo creo que este no es mi cliente si estás pensando eso y tenés una proyección mínima de 10 años de lo que estás haciendo hoy con tu emprendimiento esto necesitas escucharlo el chico que tiene 10 años si 15 16 17 años que compra tanto por internet que no hace tienda por tienda en época navideña por ejemplo para encontrar la remera que mejor le quede que compra tanto por internet que reserva online este chico en 10 años tiene 27 años es el próximo adulto responsable es el próximo dueño de tarjeta es la próxima persona que va a comprarte qué estrategia está generando hoy para hablar en el mismo idioma que la única persona que te va a asegurar el mercado del futuro las redes sociales no son un capricho no tienes que estar porque si necesitas estar en redes sociales porque esta persona no solamente es tu próximo cliente esta persona es tu próxima competencia a lo largo de estos capítulos te voy a dar un montón de tips para que empieces paso a paso a trabajar correctamente tus redes sociales me gustaría que me acompañes y me gustaría también que comentes un poco acá acá están mis redes sociales que me sigas porque no para empezar a comunicarnos y de esa manera también te vayas llevando distintos tips de modo online una de las consultas más recurrentes es esto de la diferencia entre una página de persona de perfil y esto el famoso fan page cuál es la diferencia y por qué tengo tan distintos resultados cuando público en una o en la otra seguramente tenés una página de perfil de persona en la cual publica distintos contenidos en la cual vas diversificando seguro tu propuesta comercial va subiendo alguna fotito del producto que estás vendiendo y te vas dando cuenta que recibís un montón de consultas me imagino que también estás publicando en grupos de compra venta y también te va muy bien porque recibís algunas consultas pero no te pasa que recibís muchísimas consultas pero no todas cierran esto tiene que ver con una palabra mágica la palabra es segmentación la palabra segmentación hace la gran diferencia tengo una consulta que preferís que tu producto por ahí llegue a mil personas que están un poco interesadas en tu producto y que tal vez consulta en o llegar a 80 que efectivamente lo están pidiendo cuando yo trabajo con un fan page con una página de empresa lo que yo puedo lograr es totalmente distinto puedo llegar a personas que están pidiendo en tiempo real mi producto o mi servicio tengo una pregunta cuál es el margen de error si yo te digo que ahora en más todos tus productos de servicio van a llegar solamente a personas que lo están pidiendo mínimo verdad esto tiene que ver con la magia de las redes sociales básicamente este tipo de plataformas apuntan a que no vendas como un folleto a todo el mundo sino que llegues a prospectos a personas concretas que realmente quieren comprarte entonces cuando te preguntes cuál es la diferencia entre una página de persona y una página de empresa claramente siempre debes elegir esta opción espero que hayas tomado nota y que te haya servido un montón esta primera entrega mi nombre es Jordana Medina y voy a seguir acompañándote con más tips para tu negocio